Como han pasado los años A mi padre adorado Con buena y con mala hazaña Feliz su vida ha pasado Él merece mi respeto Y le tengo admiración Sus consejos y enseñanzas Ahora las practico yo Con experiencia y con canas Hoy camina paso lento Fue recio y de mano dura Y ahora se lo agradezco Doy gracias al Dios del cielo Que aún me lo tiene con vida Que dure por muchos años Y que él a mi lado siga Doy gracias al Dios del cielo Que aún me lo tiene con vida Y a pesar de tantos años A paso lento él camina Y esto va para todos los padres del mundo Con experiencia y con canas Hoy camina paso lento Fue recio y de mano dura Y ahora se lo agradezco Y ahora se lo agradezco Doy gracias al Dios del cielo Que aún me lo tiene con vida Que dure por muchos años Y a pesar de tantos años A paso lento él camina Y ahora se va para todos los padres del mundo Y ahora se va a THO Y ahora se va a THO Gracias.